Hola, hola, ¿cómo están? Team Resurgence, aquí está Zoraida y quiero compartir con ustedes la información más reciente en lo relacionado con Pharmacy, ¿verdad? Si estás viendo quizás este video en mi canal de YouTube o eres parte de mi equipo Resurgence de Pharmacy, te doy la bienvenida. Hola, quiero comenzar hablándole, ¿verdad? De los incentivos para el mes de marzo, ¿verdad? Ya estamos en marzo, el tiempo va pasando muy rápidamente, usted lo quiera o no lo quiera, ya estamos en marzo 2023 y entre los incentivos que tenemos para este mes de marzo están que si usted hace una compra de 125 PB, lo que significa, vamos a decirlo así, dólares, ¿verdad? Te van a regalar gratis el sombrerito de Pharmacy, que es como así tipo safari y entonces tiene como las cositas aquí a los laditos que te lo voy a estar mostrando ya mismito. Si hace 125 PB, dólares en compra, te vas a ganar ese sombrerito. Ahora, la segunda, el segundo incentivo es que si tú compras, déjame ver si lo puedo acomodar por aquí, déjame ver si lo puedo acomodar, no, no lo puedo acomodar. Si tú compras, déjame ver si haces 250 PB, dólares, te van a estar regalando el Styling Mousse, el Styling, esto es, ¿qué es esto? Que se me olvidó. El, ay Dios mío, el shampoo, el, ay Dios mío, no, shampoo, el spray este que se usa para secado, para lavado en seco, que huele riquísimo y también salió un spray para el cabello. Te van a estar regalando esos tres productos si haces una compra de 250 PB o más. Ahora, eso es durante el mes de marzo. Si haces una compra durante el mes de marzo de 400 PB, como ya mencioné, yo le digo dólares, ¿verdad? Vas a recibir entonces un bultito que es un bultito como deportivo, por decirlo así. Lo puedes escoger en rosado, en azul oscuro o en negro. Esto que te voy a estar enseñando por aquí, por aquí o por acá, que te voy a estar poniendo la fotografía, son los incentivos para el mes de marzo. Si hace 125 dólares en el mes de marzo, te van a regalar el sombrerito. Si haces 250, el set de tres productos para el cuidado del cabello. Y si haces 400 dólares, te van a estar regalando y dando a escoger un bultito deportivo, ya sea en color rosadito, en color negro o en color azul oscuro. ¿Ok? Esos son los incentivos para el mes de marzo. Entonces, otra cosa bien importante con relación a Pharmacy. Pharmacy durante este mes de marzo va a estar en la calle, como ellos dicen, ¿verdad? Pharmacy on the go. ¿Qué significa esto? Pues mira que cuando usted, ellos van a estar dando, por decirlo así, perdón, diferentes presentaciones a través de diferentes ciudades, tanto de aquí de Estados Unidos como de República Dominicana, Puerto Rico. Y eso lo puedes encontrar, si eres Vero Influencer, puedes encontrar esa información en tu correo electrónico, que seguramente ya te lo enviaron porque yo lo recibí. Y te van a estar, vas a poder ver ahí todas las ciudades que ellos van a estar visitando. ¿Qué se hace por ahí? ¿Qué se hacen en este tipo de eventos? Por lo general, te estoy hablando de mi experiencia con otra compañía, son como, vamos a decir que es un tipo de training que dura aproximadamente tres horas, dependiendo de la compañía, donde te van a estar dando, te van a quizás presentar. Dije quizás, porque no sé cómo funciona Pharmacy, yo solamente voy para, apenas tengo un año en la compañía. Pero van a estar entonces mostrándote quizás productos nuevos, te pueden hablar también de lo que es motivación, cómo hacer ventas y así por el estilo. Puedes, pudiera ser, vuelvo y te digo, nunca he ido a Estado con Pharmacy en este tipo de actividad. Este puede ser que te den regalos y así por el estilo. Ahora, se llama Hit the Road Pharmacy Style. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver aquí, si le doy clic aquí, te voy a estar enseñando también la foto, más o menos, para que tú lo puedas ver y puedes ir a tu back office, como yo le llamo. Van a estar por Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. Van a estar en Nashville, Tennessee. Van a ir a Denver, Colorado. Seattle, Washington. Anaheim, California. San Antonio, Texas. Chicago, Illinois. New York, New Jersey. Dice que hay detalles pendientes. Charlotte, Carolina del Norte. En Atlanta, Georgia. En Orlando, Florida. Eso es durante, desde el 16 hasta el 26 de marzo. En Puerto Rico van a estar el martes 28 de marzo en San Juan, Puerto Rico. Y el miércoles 29 de marzo van a estar en Santo Domingo, República Dominicana. Tienes que ir a tu back office para que te registres para este evento. Me encantaría que fuéramos, por lo menos, si pudiéramos ir varias del equipo de Team Resurgence. No importa si tú estás haciendo tu negocio para ganarte el 50%. No importa si tú estás haciendo tu negocio, perdón, si estás comprando para ti personalmente. Me gustaría que de mi equipo pudiéramos ir, quizás las que estamos acá en el área de Orlando, que pudieran separar su espacio. ¿Cuánto es el costo de este evento? Tiene un costo de $19.90. Ok, aquí está la fecha. $19.99, $19.90. Yo lo pagué y ya se me olvidó cuánto fue lo que pagué. Déjame buscarlo por aquí. Y pues obviamente a eso aplícale el tax que se paga dependiendo de la ciudad donde tú estás. Y así por el estilo. ¿Dónde yo lo puse? Ay, Dios mío, lo tenía por aquí. Ahora no sé dónde lo puse. Anyway, así que sería importante que fueran. Yo, si Jehová permite, ya yo pagué mi ticket y voy para allá, ¿verdad? Si Jehová sí lo permite. Entonces, ¿qué tenemos pendiente también? Mira, llega un producto nuevo que se llama Elixir. Elixir, es de Pharmacy. Es, dice, se llama Absolute Super Elixir. Ya a ver si yo puedo poner esto más grande. No puedo poner más grande. ¿Por qué? ¿Para qué es este producto? Mira, es este que está aquí. Déjame, te lo voy a mostrar acá. Pero voy a tratar de subir la foto cuando vaya a editar el video. Este que se ve aquí. Doctor C. Tuna. Dice que es Absolute Super Elixir. Dice que es un suero en aceite seco. ¿Ok? Dice, devuelve la juventud a la piel y al cabello. Dice, este serum ilumina, nutre y proporciona brillo y protección duradera. Incluso al cabello y la piel más deshidratada. O sea, que lo puedes utilizar tanto en tu cabello. Luego de que te lavas el pelo, ¿verdad? Un poquito. Te lo pones en tu cabello. Te lo puedes, lo puedes usar en tu piel también, ¿verdad? Quizás áreas que tú tengas bien resecas. Y también lo puedes utilizar. Ok, te digo ya mismo lo demás. Ok, entonces. ¿Cómo lo puedes usar en el cabello? Dice que. Te mentí, perdóname. Antes del shampoo, que apliques unas gotas sobre el cuero cabelludo y el cabello. Que lo dejes actuar durante 30 minutos. Dice que. Luego lo lavas con shampoo y el acondicionador según tu preferencia, ¿verdad? Según la necesidad de tu cabello. Dice que tratamiento de definición. Puedes entonces también calentar una o dos gotitas de aceite entre las palmas de tus manos. O y aplicar en las puntas del cabello seco para conseguir un efecto alisante. Definitivamente yo me voy a mandar a comprar uno. Si lo vas a utilizar en la piel, en la piel vas a aplicar una pequeña cantidad de producto por la mañana y por la noche en tu rostro, en el cuello y en el área del escote, ¿verdad? Entonces también lo puedes utilizar en los talones porque menciona la información que aporta nutrición adicional a las zonas propensas a la sequedad como son las cutículas, uñas, los codos, las rodillas y los talones de nuestros pies. ¿Qué ingredientes tiene este producto? Este producto tiene aceite de camellia. Uy, se lo fue. Dice que es un aceite rico en ácidos grasos que contiene escualeno y vitamina E. Contiene aceite de baraja orgánica. Contiene ácido gamalinoleico. Un ácido graso esencial y conocido por calmar y suavizar. También tiene aceite de, ay Dios, no sé ni cómo leer esto, baobab, no sé lo que es eso. Dice que ayuda a preservar el equilibrio lipídico de la piel, mantiene la hidratación y ayuda a que el cabello se sienta más fuerte y tenga un aspecto más brilloso. Voy a estar compartiendo con ustedes esa información. Mientras, aquí les muestro también, ¿verdad? Cómo es el pote, la descripción y todo eso, el envase, quiero decir, del producto, que también lo voy a estar incluyendo por ahí. Entonces, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Importante que si van a registrarse para lo de Pharmacy on the Road, usted va a ir a su tienda en línea, ¿verdad? A su back office, como yo le digo. Y cuando usted abre su página, lo primero que le va a salir es esta, una imagen como esta. Y ves donde yo le puse ahí el círculo negro, ahí donde dice saber más. Le vas a dar clic ahí y ahí vas a saber los detalles que ellos van a estar visitando durante todo este mes de marzo. Como les dije, es un evento de motivación donde se puede también hablar quizás de experiencia, de cómo tú puedes mercadear cierto producto. Y es un aprendizaje constante. Eso es algo que me gusta porque acuérdense que quizás cuando más desanimado uno está, vienen estos eventos. Y por un costo sumamente módico, vas a salir con un caudal de información que puedes poner en práctica en tu negocio. Dudas o preguntas, recuerden que aquí estoy yo para ayudarlas. Sé que he estado un poquito ausente, pero empecé a trabajar por situaciones ajenas a mi voluntad, por ser honesto con ustedes. Y pues ahora me queda un poquito menos de tiempo, pero siempre las tengo pendientes, ¿ok? Así que se me cuidan, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.